Y me voy a referir exactamente ya a lo que corresponde al Ejecutivo, a la designación del Jefe Político, a la designación de los Tenientes Políticos. Señores, no son cargos sólo honoríficos. Estos cargos son de trabajo, para gente que se faje, para gente que esté en territorio, para gente que esté 24-7. No es un cargo simplemente para venir a completar o para poder de pronto decir es una autoridad que estoy ostentando. Estamos en estos días definiendo ya la jefatura política y las tenencias políticas son personas que tienen que ser conocedores del territorio. Yo he trabajado, no estoy improvisando en el servicio público, yo formo parte del Gabinete Provincial de la SUAI desde hace mucho tiempo. Yo aquí hablo con la verdad y digo las cosas con mucha firmeza. Y señores, les invito a todas las personas de Girón, que sean ustedes los veedores y nos comenten cuando estemos fallando. Si es que hay alguna actitud que no sea la adecuada, que sea lejos del respeto o lejos del conocimiento, porque aquí necesitamos personas comprometidas, tenientes políticos, jefe político comprometidos, leales, sobre todo trabajadores. Así como el día de hoy nos ven uniformados a la Policía Nacional, de la misma manera voy a dar la disposición y la exigencia que cada uno de ellos tiene que utilizar los uniformes y actuar con las horas completas de trabajo. Entonces tenemos jefe político, comisario, comisaria, no sé exactamente lo que definamos ya, tenemos tenientes los cuales van a tener la disponibilidad completa de trabajo. Aquí no vienen a completar actividades, aquí vienen a servir, y a servir todo el tiempo que involucra y sobre todo que conozcan el territorio. El exgobernador manifestó a su salida de que existen comisarios, jefe políticos inamovibles. Lo estamos investigando, esta situación yo no voy a dejar, lo que menos voy a permitir que tengamos dentro del equipo personas que estén alejadas, alejadas de verdad, aisladas de la parte disciplina y sobre todo de la parte, pues obviamente que tiene situaciones que se tienen que analizar, se tienen que investigar y eso lo vamos a hacer. Como usted sabe, son pocos días los que estoy incorporada, pero de todas maneras pues estamos con nuestro asesor que está tomando nota de precisamente lo que usted nos dice y las acciones son inmediatas. Y obviamente pues ya en el transcurso iremos arreglando estas situaciones porque obviamente se van a presentar novedades en el camino. Entonces, que se confíen, eso sí, a nivel de toda la provincia los señores jefes políticos y que se confíen también los señores comisarios y los señores tenientes políticos que han estado ya dentro del gobierno nacional o que puedan prestar servicios dentro del gobierno nacional, pero que los que estuvieron con nosotros y se pueden ratificar, pues obviamente lo van a demostrar con todo el trabajo, el conocimiento y sobre todo en algo muy importante que usted toca y es la honestidad.